Que es para presentar la vigésima octava Encuentro Internacional de Guitarra Ciudad de Linares, Andrés Segovia. Esta edición viene empapada de entusiasmo, de figuras de carácter internacional y como siempre obedece a unos principios. Sabéis perfectamente que este certamen se creó allá por el 1992 con la única intención de poner en valor, de resaltar, de poner en el ámbito cultural y en primera escala la figura universal de uno de los embajadores más impresionantes, más importantes de la guitarra, como fue el gran maestro de maestros Andrés Segovia. Y la ciudad se dedicó en pleno a ello y allá por el 1992 creó este encuentro de guitarra, Andrés Segovia, que en sus orígenes era una serie, un ciclo de conciertos que traían a Linares a los mejores concertistas y guitarristas de ámbito nacional e internacional. Después, a lo largo del tiempo, evolucionó este certamen y se le añadió una parte más, como es el concurso de guitarra, que como ya conocen ustedes, se viene celebrando ya en la vigésima sexta edición. La idea era ayudar a jóvenes valores a promocionarse, a convivir con maestros, a acudir a clases magistrales y poner sobre la mesa el gran potencial que la guitarra tiene en el ámbito musical en particular y la cultura en general. Esto se viene consiguiendo a lo largo del tiempo y año tras año vienen aumentando el número de concursantes, de guitarristas que acuden a nuestra ciudad, algo que nos sobrecoge y nos llena de alegría, porque en cierta medida también contribuye a expandir la cultura de la ciudad y fomentar el turismo. Bueno, pues nos vamos a centrar en el concurso. Bueno, decir que todo el certamen se celebrará desde el 11 de noviembre al 17, toda una semana. A lo largo de esta semana, en estos siete días, se producirán 12 conciertos, todos por grandes concertistas, grandes figuras relevantes de categoría y de prestigio reconocido con carácter internacional. Refiriéndonos al concurso. El concurso lo convoca el ayuntamiento y está abierto el plazo de inscripción hasta el mismo día 13 de noviembre, por lo que no le podré dar de forma exacta el número de guitarristas, de participantes que va a haber, pero todos los años están en torno a 20. Este año parece ser que van a ser unos poquitos más. Los premios son los siguientes. El primer premio está dotado con 3.000 euros y cabria de plata y una guitarra de Ángel Benito, donada por el maestro Takeshi Tezuka. Además, el ganador de esta edición tendrá el privilegio de poder participar en la edición siguiente, o sea, la 29ª edición, el año que viene. El segundo premio está dotado con 1.500 euros y diploma acreditativo. El tercer premio está dotado con 1.000 euros. Este año también hay un premio especial patrocinado por Guitarras Alhambra a la mejor interpretación de música española y está dotado con 1.200 euros. Las pruebas se celebrarán en Linares durante los días 16 y 17 de noviembre a las 10 de la mañana en el Centro de Documentación Musical Casa Museo Andrés Segovia y consta fundamentalmente de dos pruebas. Una de libre elección, que no puede durar más de 10 minutos y de distinta época. O sea, es como por así decir un poco de estilo de duración de 10 minutos, pero de estilo libre. Y la segunda prueba tiene que ser no más de 20 minutos, siendo una de ellas escrita a partir de la segunda mitad del siglo XX. Con esta apreciación lo que se pretende es fomentar también la música contemporánea y así poner en valor a nuevos guitarristas, a nuevos profesionales de la música. El jurado está compuesto por siete concertistas internacionales de reconocido prestigio que les detallamos en las fases y que, como les decía, son todos de nacionalidades tan dispares o tan diversas como Turquía, Estados Unidos, Japón, España, Japón e Italia. Los nombres son casi impronunciables, por lo que les ruego a su benevolencia que, cuando los quieran transcribir, se acojan a las bases. Esto es el concurso. La final se desarrollará el día 17. Y nada, esperamos que, como es un privilegio y serán dos conciertos de categoría impresionante y de relevancia más que evidente, pues sin duda fomentaremos que este domingo, el domingo 17, Linares esté llena de músicos, de guitarristas y de amor inquebrantable a la guitarra, que es uno de los santos y señas de esta ciudad. No en vano, Linares se podría consagrar como la ciudad de la guitarra por antonomasia. Como les decía, en esta edición siempre tenemos que agradecer la participación, por supuesto, del Ayuntamiento, del Área de Cultura, de la Asociación Cultural Musical Maestro Segovia y de la Fundación Centro Documental Musical Casa Museo de Andrés Segovia, que colaboran en esta actividad de la mano y de forma conjunta y coordinada. En cuanto al desarrollo de las actividades, de los conciertos, ya lo he dicho antes, son duras en siete días doce conciertos. Empezamos el día 11 con Doménico Motola, que es un concertista ganador del concurso de guitarra 2018, del concurso de guitarra del condado. Todos están escogidos de forma minuciosa para que el certamen de guitarra de Linares adquiera, recupere gran parte del prestigio que nunca debimos de perder y que tenga una trascendencia, pues como mínimo, como mínimo regional. No en vano, representa una de las figuras más relevantes de la guitarra a nivel nacional, a nivel mundial. ¿Verdad? Bueno, pues como les decía, el lunes 11 con la inauguración Doménico Motola. El martes, día 12, Enric Madriguera y Enrique Muñoz, concertistas internacionales y catedráticos de la Universidad de Dallas, en Estados Unidos. Tanto Enrico Muñoz, lleva más de 400 conciertos internacionales en más de 20 países y es director de las Escuelas de Música Superiores de Jaén. El miércoles 13, Ahmed Kaneci, de Turquía, concertista internacional y catedrático de la Universidad de Ankara. El jueves, día 14, Masakazu Masakazuitu. Es uno de los principales guitarristas de la actualidad y es una guitarra prodigiosa ya de reconocido prestigio también en todo el mundo. El viernes 15, hay un ensamblé de guitarras de Kobe, de Japón. Bueno, es un espectáculo maravilloso, 12 guitarras ofreciéndonos un concierto con una coordinación magistral. Invito a todo el público que pueda asistir que lo haga y que puedan disfrutar de este prodigio de concierto. El día 16, Javier García y Guida Ballaré. Javier García es director del Conservatorio Superior de Música de Málaga y Guida Ballaré es ganadora de la edición pasada del certamen de guitarra, del concurso de guitarra de Ciudad de Linares Andrés Segovia. O sea, tal y como dicen nuestras bases, el ganador del concurso anterior dará un concierto en la edición siguiente. Y ya como les decía, para afinar el broche de oro el domingo 17, clausura y entrega de premios. Habrá dos conciertos, un dúo de Rubén Parejo y Ausías Parejo, que son dos guitarristas, concertistas españoles, que les voy a decir que son padre e hijo. Son padre e hijo y el niño tiene 12 años y con 12 años ya ha conseguido 17 premios internacionales. Es todo un lujo, sin duda será un privilegio acudir a este concierto y ver la destreza como padre e hijo. Se sincronizan de forma magistral, abrazando su guitarra y blandiendo sus cuerdas en total y absoluta armonía. Y luego también el dúo Roberto Massine y Simona Constantino, ambos también de categoría incuestionable, por lo que sin duda disfrutaremos un domingo de guitarra, de alegría y de espiritualidad máxima de la cultura de esta ciudad como es la guitarra. Les invito a participar, les doy las gracias a todas las personas que hacen posible que día a día la cultura de Linares esté viva. No en vano, en periodos muy críticos de esta ciudad la cultura siempre floreció, por lo que sin duda tenemos que dar las gracias a todo el mundo que lo ha hecho posible. Por mi parte, nada más. Me someto a sus preguntas, a sus consideraciones, si algo no ha quedado lo suficientemente claro. Y también les ruego, les pido que en sus medios de difusión traten bien a este concurso, a este certamen, que tanto esfuerzo cuesta y que tanto significa para esta ciudad. Es algo por lo que somos referentes, al igual que ya ocurre en otras cosas, como por ejemplo podía ser el ajedrez, pero el certamen de guitarra y nuestras tarantas son el santo y seña, la personalidad cultural de esta ciudad, por lo que requiere de un sobreesfuerzo para que así podamos, poquito a poco y entre todos, colocándolos en el sitio que se merece. Gracias.